Ey, tú, sí, tú a ti te estoy hablando, dale like a este video ahora mismo Eso fue más rápido de lo que yo pensaba Y bueno, toda aquella persona que le haya dado like al video ahora mismo Lo invitaré al cine Y es más, es más, si se suscriben ahora mismo a este canal Les invitaré unas palomitas jumbo Bueno, unas pequeñas, ¿no? Amigos, ha ocurrido algo, ha ocurrido algo ¿Están listos para ver esto? Es la Sonic señal, no puedo creerlo Vean esto, la luna tiene a Sonic Y eso solamente quiere decir una cosa Y es que Sonic está en peligro Y ahorita mismo vamos a ir a salvarlo Tomamos nuestro helicóptero Y vámonos de aquí, vamos a ir a conseguir un vehículo Ahora mismo vamos en posición, acaba de amanecer La Sonic señal acaba de desaparecer Ahorita en este momento vamos a una guarida secreta Que muy pocas personas saben de qué estoy hablando Pero una vez lo vean me imagino que también irán a buscarlo Ya que es un lugar que muy pocas personas realmente en GTA V habrían descubierto Sin antes ver este video Y ustedes me van a confirmar Debajo de este video confirmen Si alguna vez habían visto este lugar oculto en GTA V Ahí está, este es el lugar indicado para poder abrir esta puerta Tienes que cerrar la puerta, bajarte del helicóptero Caminar justamente por aquí, lanzarte Hacer este giro Y si no haces este giro va a ser muy imposible Que encuentres esta puerta Están listos para ver esto Luego te tienes que bajar justamente por ahí Luego tendrás que caminar justamente por este lugar Y encontrarte una puerta de color Aquí está la puerta En este momento tienes que dar una vuelta 3, 2, 1, ahora ¡Wow! ¡Vean esto chicos! Vean el lugar que hemos encontrado Y les digo para encontrar esto Muy pocas personas pero listos Estamos listos para recibir esta herramienta Que nos ayudará para salvar a Sonic Vamos a ingresar la mano ¡Pup! ¡Perfecto! Y ahora sí Estamos enfrente Me voy a acercar y vamos a ver que ocurre 3, 2, 1 ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que una banana? Bueno, ¿qué más da no? Tenemos una banana Y ahora vamos a recolectar el auto secreto Que debería estar justamente por este lugar Tenemos que salir un poco por aquí Aquí está el auto espía gente Aquí está Esperen un minuto Este no es un auto ¡Me estafaron! ¡Señor! ¿Vio eso? ¿Vio? Va a salir corriendo por mi banana ¿No? No señor, todo está bien Bueno, ni modo Ya me tocaba ¿No? Y esperen un minuto Hay algo que no me cuadra Y es que las calles están completamente solas Y la segunda es que vengo con una hamburguesa ¿No? Ahora mismo voy justamente por aquí Y esperen un segundo ¡Oh! ¡Frenamos! ¡No manches! Casi se me sale la capsule Dejo mi hamburguesa por ahí Es que está Está épica ¿No? Y no sé Tengo un poco de miedo O sea, tengo una banana Y ahora mismo voy caminando por ahí ¿Qué está pasando? ¡Impactos! 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 ¿De dónde? ¿De dónde? Es una emboscada Vean esto ¿Hay una señora? No, no Vengo en son de paz Ok, tendré que acabar con ella No me deja alternativa ¡Pum! ¡Wow! Listo Y al parecer hay más en el lugar Tenemos que acabar con todos para pasar por aquí Así que pues iré lento Iré viendo dónde hay más personas Vean esto Tenemos una justamente hasta allá Hasta el fondo Imposible darle Pero en este lugar hay otra Perfecto He terminado con ella Ahora sigo mi camino Voy caminando justamente por aquí Y voy a intentar subirme a lo más alto Vean esto Tenemos otra señora por allá No manches Increíble Increíble Subo arriba de este tanco ¡Señora! No señora No me hagas hacer esto Por favor Oh rayos No me dejó alternativa Tenemos otra justamente por ahí Perfecto Creo que he despejado la zona Todo esto era un pequeño Pues reteno Un pequeño lugar Donde pues pasaron Muchas cosas al parecer Pasamos por un lado Salimos de este lugar Y vaya locura Vaya locura Mi hamburguesa sin intacta Que es lo importante ¡Ey! Esperen un minuto Unas coordenadas Acaban de activar Y sé exactamente Donde es Es en el lago de GTA V Freno justamente por aquí Vean justamente Enfrente de mi Lo que hay Es un lugar Que nunca antes había visto Y la verdad es que Se me hace bastante extraño Ahora que tengo que conseguir Alguna lancha O algo pues Para poder entrar Porque creo que no sería Muy buena idea Entrar nadando Así que pues voy a dejar Mi hamburguesa por allá ¡Oh! Botes Perfecto Vamos a acercarnos a la zona Vamos a ver que pasa Por favor ¿Qué hay este Sonic? ¿Sería lo mejor? ¿Cuál me voy? Eh bueno Son prácticamente iguales Señor Sería lamentable Que se cayera al piso ¡Oh! Señor Levántese No manches Gente La silla gamer Increíble La voy a lanzar también al agua Y hemos llegado a la zona Vean esto Estamos en el lugar De los hechos Y es algo que nunca antes Había visto en mi GTA Me voy a poner en posición Y vamos a ver ¿Qué está pasando Dentro de este lugar? Uy Esto no es bueno Esto no es bueno ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Es de noche La Sonic señal Nuevamente Vean esto Apenas alcanza a ver Pero sí Es la Sonic señal Y es de color azul Ok 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 Vamos a ver Vamos a ponernos en el punto nuevamente Oh no ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Ok Vamos a iniciar con nuestra misión ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo? O sea Esto está sumamente extraño Y bueno Comenzaré a hacer mi trabajo ¿No? En 3 2 1 ¡Pum! ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡Oh! ¿What? Le dio Le dio un costado ¿No? O sea Es mal ¿Alguien vio lo que pasó a ese tipo? Y bueno Creo que nadie se ha dado cuenta Así que también voy a entrar de esta manera ¡Pum! ¡Pum! Y por último ¡Pum! ¡Ahí está! Y por acá tenemos a otro Que de una vez ¡Pum! Regresamos al mando La pisamos al fondo Y llegamos y entramos Para Sonic La salvamos Esto es demasiado fácil No creo que Sonic Se esté aquí ¿Verdad? Ok, ok, ok Nos bajamos de esta nave ¡Perfecto! Caemos al agua Lo bueno es que traemos un traje de De buzo ¡Vaya! ¡Vaya! Vean Vean esto Hay un montón de ironaves por aquí Hay un esqueleto ¡Wow! Increíble Vamos subiendo nuevamente Y vamos a rescatar a Sonic Espero que se encuentre Realmente en este lugar Sumamente extraño Entramos Nos preparamos ¿Y dónde están? ¡Perfecto! ¡Me lo reviento ahora mismo! Es que pues nadie puede Con el tito Edgar ¡Claro que no! Y ahora Queda otro tipo justamente por aquí Lo derribo ahora mismo Y vean eso Estamos en un lugar Bastante extraño Otro tipo por acá También me lo reviento De una vez ¿No? ¡Perfecto! Y vean esto O sea El lugar está sumamente extraño ¡Perfecto! Y ahora vamos a ir Con mucho cuidado Vamos a ir Con demasiado cuidado Para ver si encontramos a Sonic O algo por el estilo Ok Siguiendo subiendo Ok Por aquí una mesa O aquí es donde se escucha la voz Pero esperen un minuto Tiene Eso Tengo que ir con cuidado Creo que ya sé que voy a lanzar ¡Oh! ¡Oh! No ¿Qué pasó? Ok Voy a entrar al lugar ¡Eh! Ahí está ¡Eh! Pero esperen un segundo No es Sonic No es Sonic normal Es Sonic de oro No La señal era un Sonic azul Este no es ¿Sabes dónde se encuentra tu amigo? ¡Eh! Unas coordenadas ¡Perfecto! Me acabé de dar unas coordenadas Pues bueno ¡Vámonos de aquí! ¡Wow! Ok No entiendo prácticamente nada Pero me siento más poderoso ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron eso? Eso aún no termina ¿Verdad? Tenemos que ir a las coordenadas Algo acaba de ocurrir en mi cuerpo Pero no sé No sé qué ha ocurrido O sea Ya no lo siento Ya no tengo ningún poder En este momento Estoy completamente Como una persona normal Pero Esto es muy extraño ¿Saben qué pasa? Yo tampoco Y bueno Vamos a ir ahora mismo A las coordenadas Que son justamente En la ciudad Vamos justamente para ¡Wow! ¡Para allá! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Franklin! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Madre mía! Ok En ese momento Soy completamente normal Nuevamente Así que Voy A las coordenadas En este momento Pero antes de eso Voy a ver si mis poderes funcionan 3, 2, 1 ¡Ahora vamos! ¡No! Es como el momento ¿Saben? Ok Vamos a intentarlo nuevamente 3, 2, 1 ¡Wow! ¡No puede ser! Está funcionando nuevamente ¡Eeeh! ¡Wow! 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 ¡Eso sí fue! Espera un segundo ¿Qué acaba de pasar En la ciudad De GTA V Ahorita en ese momento Me estoy dirigiendo A las coordenadas Pero esto no me gusta nada Los poderes siguen conmigo Todo esto era la carretera De GTA V Y ahorita en ese momento No existe prácticamente Nada ¡Wow! Vean el puente Vean El puente Está completamente A la mitad O sea Se ha caído una parte Sigo buscando a Sonic Sigo buscando a Sonic Chicos Vean esto Vean nada más el lugar Está repleto de personas La reventamos ¡Claro que es un pop! Bueno Bueno Señor Este Tenía que hacerlo Chicos Tenía que hacerlo Me he cargado Ese tipo Que Son un montón ¿Eh? Son como copias En el futuro Solamente existe una persona En el mundo Algo así Creo que está viniendo Así a mí ¿No? Lo voy a reventar Ahora mismo Antes de que se dé cuenta De que es un robot Bueno La verdad es que No sé si sea un robot Pero vean esto Como que no hace mucho ¡Ah! ¡No olvídalo! ¡No manches! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se revela el tipo! Ahí está perfecto Vamos a impactar a esta persona Ahora mismo ¡Bum! ¡Tómala crack! Ok Listo Creo que he acabado con él Dime que sí Dime que sí ¡Perfecto! ¡No manches! Es que aquí se mete con un bocho Crack Ahora tenemos La zona despejada Hay un tipo Hay un tipo por aquí Me lo reviento ahora mismo Tenemos uno justamente Hasta allá al fondo ¡Eh! Ya me ha visto Me ha visto Le doy uno Le doy uno ¿Se levanta? ¿Se revela? ¡Claro que sí! Le doy otro ¿Se va a revelar? No Ya se rindió ¿No? ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? ¡Señor! ¿Va a pelear por su vida o no? ¡Ey! ¡Está huyendo! ¿A dónde va, señora? ¿A dónde va? Probablemente le quería llamar a más personas ¿No? Vamos a evitar obviamente que suceda eso ¡Perfecto! Hemos acabado con él ¡Sonic está ahí! ¡Sonic! ¡Baja de este lugar! ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Sonic! ¡Cuidado! ¡Wow! Eso estuvo cerca, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Sonic? ¡Wow! ¡Vean esto, Sonic! Y está sumamente feliz Esperen un momento ¡Esperen un momento! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar por aquí? Franklin se ha convertido en Sonic Es lo más épico de la historia Pero ¿saben algo? Esto aún no termina Tenemos que regresar al momento Donde todo era normal Vamos a darle 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? Nos hemos convertido Completamente en Sonic Y vean esto Estamos justamente por aquí Hola señorita Con Y sí Así es el día de hoy Somos Sonic Así que en este momento Dale like al video Justamente debajo de este video Suscríbete al canal Justamente ahora Debajo de este video también